No, complicada porque es un día hermoso, estamos acá pasibles, pero bueno, no. Hemos aumentado a 27 casos más. En total tenemos, lo miro, porque 202 casos activos. Y estamos esperando resultados de nuevos hisopados. Y bueno, esto ha hecho que, como hablamos, no con ustedes, con los otros periodistas, que la semana anterior hubo un incremento de casos que hizo que se aumentara la internación. Tuvimos la sala de COVID-19, prácticamente fluía la gente, digamos, o se iban de alta o se derivaban a Colón porque se desmejoraban, pero rápidamente ingresaban más pacientes. Por lo que nos dimos cuenta que si esto progresaba o pensando en una hipótesis de peor, teníamos que, el lugar que lo teníamos para pacientes sospechosos, o sea, un paciente que tiene un problema respiratorio, pero que todavía no se sabe si es COVID o no, se lo mantenía aislado de la internación común, pero todavía no en COVID. Hemos decidido hacer una internación COVID ahí, y para esto se expresó junto el municipio, los bioingenieros de Daniel, lo del cuerpo de bomberos, la cooperadora, bueno, ALSEC, todas las instituciones que habían trabajado para la vez anterior, se acercaron al hospital para ver en qué podían ayudar, y una opción es extender el oxígeno central hacia esa habitación, que era la habitación de hombres del hogar de ancianos, y con este nuevo sistema de aspiración es la nueva obra que vamos a encarar y que pienso que lo vamos a lograr rápidamente. También se ha hecho un pedido del Ministerio, bueno, estamos ahí a ver quién lo va a financiar. Exacto. La preocupación mayor, al igual que el año pasado, es que colapse, es decir, que no den las camas, que no den el oxígeno. Exacto, es la mayor preocupación. El COVID hay que vivirlo día a día. En estos días ha cambiado la situación para peor, digamos, pero nunca colapsó. Siempre hemos tenido camas, siempre hemos tenido oxígeno, siempre hemos tenido médico y enfermera, que también nos hemos ido enfermando, pero por suerte de a poco. Hoy, ¿cómo está el sistema de camas, digamos, en la zona COVID? Bueno, tenemos cuatro internados, pero dos van a ser derivados a Colón, por desmejoría, y en la sala de sospechosos no tenemos a nadie. Bien, de Villaliza hoy son siete, ¿no? Tengo entendido que hay tres en Colón, y dos también en un ente privado. Yo para los números, siete, sí, en la parte privada, sí. Creo que ya se iba de alta el de la parte privada, que ya estaba bien, pero que no era de acá, creo que era de Arroyo Barú, en la persona. Bueno, este incremento de casos ese, digamos, era esperable, lo que sigue preocupando es esto, ¿no? Que no colapse el sistema sanitario. Por eso le pedimos a la gente, que si bien la gente es joven, se enferma más levemente, y algunos hemos tenido personas jóvenes que la han pasado un poco complicada, cómo se transmite rápidamente. Entonces, al aumentar el número de casos, aumenta la posibilidad de internación. Si nosotros nos mantenemos alejados y no transmitimos el virus, entonces va a bajar la cantidad de camas que se necesita para internación. Una nueva cosa que pedimos autorización al Ministerio, y que fuimos autorizados, que todavía, bueno, no lo socializamos del todo, es que vamos a mantener el hogar también para casos de COVID. Entonces los abuelos van a ser reubicados transitoriamente por un tiempo, para sobre todo utilizar el personal de enfermería, que es tan necesario en este momento, un recurso formado, que no es fácil de conseguir, y que los tenemos acá trabajando en el hogar de ancianos, vamos a reincorporarlos al hospital, para tener, digamos, holgura en ese tema que es muy importante. Exacto. De todos modos, también, como ocurrió el año pasado, las instalaciones de San Jorge están a disposición, si llega a colapsar, cosa que esperemos que no ocurra. Bueno, eso ya sería la guerra, porque las instalaciones de San Jorge, el Club San Jorge está dado, digamos, pero nosotros tuvimos que desarmarlo, porque las escuelas empezaron, la escuela que nos había prestado las camas comenzó a dar clases, y necesitaba la clase, las camas, digo, así que bueno, pero si pasamos en ese momento, yo creo que no va a haber, pienso que no va a haber clases, si no conseguiremos camas de otros lugares, pero, cuando fue pensado, todavía la pandemia estaba lejos. Ahora, hoy, por el número de enfermeros que tenemos, de médicos, en el estado que estamos, que estamos todos bastante cansados, y nos parece que tener, aunque sea a pocas cuadras, otro grupo de personas internadas, sería bastante devastador, digamos, y bastante poco práctico. Si hay que hacerlo, se va a hacer, obviamente, pero esperemos que no llegara a eso, y que con las instalaciones del hospital y del hogar, tengamos resuelta la situación. De todo un poco, de todo un poco hay. Nosotros, en general, niños no hisopamos, generalmente hisopamos a la familia, pero bueno, varía, sí, casi todo gente mediana, gente mayor. ¿Y se han dado casos de niños, de chicos en nuestra ciudad? Nosotros los que dimos, los dimos por nexo, digamos, porque está el papá o la mamá, empiezan con fiebre, se lo da por nexo, no hemos hisopado. Solamente que el niño presente una insuficiencia respiratoria, o una enfermedad grave, que haya que derivarlo, que seguramente se nos va a exigir que esté hisopado. Bien. ¿Lo que preocupa es que el virus ya circula, o que es más contagiosa esta segunda ola? Las dos cosas. Que empezó mayor circulación, porque, bueno, nos movimos todos, y que parece la cepa más contagiosa, no puedo confirmarlo, pero parece, se generan más casos de un caso. Gracias.